¿Por qué somos un poder autónomo o trabajamos para el gobierno electo? Es facultad del presidente determinar su estructura administrativa, es obligación de los legisladores revisar la propuesta de reformas a la ley orgánica y adecuarla a los intereses de los ciudadanos. Las fracciones primera y cuarta del artículo 37 del dictamen que discutimos fortalece las facultades fiscalizadoras de la Secretaría de la Función Pública, lo cual invade, delimita y menoscaba las funciones que nosotros tenemos como diputados y como poder revisor de la cuenta pública. De acuerdo con el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política, es la Auditoría Superior de la Federación la instancia facultada para revisar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. La actual función fiscalizadora de la Secretaría de la Función Pública se encuentra limitada precisamente porque esa es una competencia de nosotros. No podemos permitir que la Secretaría de la Función Pública se transforme en juez y parte en materia de fiscalización, abriendo la puerta para actos de corrupción, otorgándole facultades que nos corresponden. La reserva que se presenta elimina las funciones de fiscalización que el dictamen otorga a la función pública porque son inconstitucionales. Les pregunto, compañeras y compañeros diputados, ¿somos un poder autónomo e independiente o permitiremos que debiliten el sistema nacional de fiscalización que tanto trabajo ha costado construir? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.